Para posesionarse la señora alcaldesa de Bogotá tuvo que prestar juramento de defender el orden público de defender las instituciones, de defender el orden constitucional de la República, porque parece que lo ha olvidado. Ahora resuelve que son las instituciones las culpables del caos que ella ha permitido cuando no creado. Esto es de una gravedad extraordinaria, pero recordémosle a nuestros oyentes y recordémosle a la señora alcaldesa que parece olvidarle las voces esenciales de la constitución sobre el particular. Una constitución que empieza en su preámbulo invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico. Y dice el artículo segundo de la constitución, en su inciso segundo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y esas instituciones en el orden municipal están comandadas por un consejo que tiene unas obligaciones fundamentales que no son del caso a analizar ahora y por un alcalde, que es la señora Claudia López, que tiene en sus atribuciones artículo 315 ordinal segundo, conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. En últimas, queridos amigos, lo que hemos vivido en la ciudad de Bogotá en los dos últimos días, que es el espejo vivo de la anarquía, de la ausencia total de autoridad, le es imputable absolutamente a la señora alcaldesa. Esto no es un problema de la policía, ni esto es un problema de que dos policías que incumplieron sus deberes se extralimitaron en sus funciones y dieron muerte a un ciudadano al que no han debido dar muerte. Sobre eso no hay duda ninguna. Eso ha suscitado unas, entre comillas, protestas que no son protestas, son actos salvajes de vandalismo que se enmarcan en un orden, en un desorden que llamamos sin vacilación ninguna, anárquico, promovido por Gustavo Petro y promovido por la alcaldesa. ¿Quién no tiene empacho en decir que la culpa es de la policía? Alto ahí, señor alcaldesa. Usted no tiene autoridad para decir eso. Usted tiene que someterse a la Constitución política de Colombia porque juró cumplirla. Usted fue candidata a la alcaldía diciendo que iba a respetar las leyes de la república y las está ir respetando, porque se lo he dicho y se lo he recordado. La Constitución dispone que usted, como primera autoridad de policía de Bogotá, tiene la obligación de mantener el orden, no de mantener a la gente, de ordenarle a la gente que se recluya en sus casas mientras los vándalos, los salvajes, los terroristas destruyen la ciudad. No señora, tal vez no mataron mucha gente, no mataron sino 10 personas antier y mataron a una señora ayer, que esa señora también es una persona humana. Como el muerto por la policía, esta señora tenía derechos y esta señora tenía que ser protegida por usted y usted no la protegió. Usted la dejó matar porque usted dejó la ciudad en manos de los vándalos. La solución, pues, que propone la señora alcaldesa es reformar la policía, cambiar la policía. Como eso necesita una modificación constitucional, toma tiempo y mientras tanto, mientras tanto la señora alcaldesa se encoge de hombros, permite que los vándalos destruyan la ciudad y dicen que el problema es de la policía. Policía que no actuó porque no recibió las órdenes condignas de la alcaldesa de Bogotá, que es su jefe inmediato. La alcaldesa le dio la orden a la policía de paralizarse, de detenerse, de no cumplir con sus deberes, mientras los salvajes, los terroristas, promovidos desde luego por las FARC y por el ELN destruían la ciudad. Y eso es lo que no puede permitirse. De ninguna manera. Tenemos que devolver el orden en el país. Habrá que recordar que la señora alcaldesa, como que lo olvida, que cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia, en medio territorio nacional, en cerca de 300 municipios del país, no había alcalde y no había policía. Los amigos del señor Petro y los amigos de estos bandidos que están en el Congreso de la República habían asesinado los policías en cuantos lugares del país y habían obligado a que los alcaldes salieran a refugiarse en las capitales de los departamentos. ¿Dónde estuvo la solución? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cambiar la policía? No, no. Ordenar la policía, darle un comandante de primera magnitud, el general Teodoro Campo Gómez, a quien la gente no recuerda con la gratitud con que debiera recordarlo. Y él organizó una policía y la llevó a todos los municipios de Colombia. En cada municipio donde llegaba la policía era un acontecimiento, un acontecimiento de luz, de esperanza, de realización de los deseos de paz de la gente para vivir tranquilamente. Y esa policía defendió el país y destruyó las mafias y le devolvió la paz a Colombia. La policía nacional, señor alcaldesa, que no es el problema, es la solución. El problema es que un comandante, un director de la policía en Bogotá no cumple sus deberes y entrega la ciudad en manos de los salvajes. Y usted dice que es que no se puede reprimir violencia con violencia. Señor alcaldesa, la que tiene que ejercer el Estado para proteger a los ciudadanos no es violencia, es fuerza legítima. Si usted hubiera sido nuestra alumna, le hubiéramos enseñado que el derecho es esencialmente coercible o susceptible de coacción. Un derecho que no tiene una fuerza que lo respalde no es derecho. Será un orden moral. La moral no tiene fuerza que lo respalde. Cada uno verá si cumple o no cumple sus preceptos morales. Pero los preceptos jurídicos hay que cumplirlos porque está de por medio los derechos de los demás, la vida de los demás y la vida colectiva, la que usted abandonó en manos de los violentos. Le repito, la fuerza legítima del Estado no es violencia. La violencia es la fuerza desatada, incontralada de los que buscan la anarquía al mando suyo. Señor alcaldesa, señora alcaldesa de Bogotá, cumpla sus deberes, cumpla su juramento, respete la constitución y ponga a la policía a funcionar como debe ser. La policía es buena, la policía es positiva, la policía es esencial para la salvación de la república. Téngalo presente, póngase al frente de esa policía y no diga que el problema que tiene Bogotá, que es usted y que es la anarquía, es la policía. No lo diga, no lo repita, porque los ciudadanos no se lo van a tolerar más.